Estimados y queridos estudiantes, esperando se encuentren bien junto a sus seres queridos, quiero en primer lugar felicitar a todos los alumnos que han cumplido con los trabajos requeridos y a la vez instar e invitar a aquellos que aún no lo han hecho para que lo hagan, comprendiendo por supuesto a cada uno por las dificultades que hayan tenido, ya que para todos este año ha sido totalmente anormal y difícil, producto de esta pandemia. Así que estudiantes, ánimos, ustedes pueden. En segundo lugar, quiero informarles que cada uno de los trabajos que me han enviado, han evaluado, cuyas pautas de evaluación pueden enviar a los amodelados. Si a alguno de ustedes no les ha llegado la evaluación de los trabajos que han realizado, consultar en el colegio cuando a la mamita le corresponda ir. En tercer lugar, pedirles que sería de mucha importancia que los trabajos que tengan un riesgo de deterioro o que se puedan destrozar, como las maquetas o la escultura, etcétera, no me la envíen al colegio, no la envíen al colegio. Sáquenle una foto que nos sirve como evidencia y la envían a mi correo o al WhatsApp que ustedes ya tienen. Y por supuesto que en estas presentaciones también está. Y por último, en cuarto lugar, quisiera decirles que cualquier duda, consulta, que tenga referente a los trabajos que deben realizar, no tengan problema. Tienen el correo y tienen el WhatsApp, el número telefónico mío, para que se comuniquen a través de cualquiera de estos medios. ¿Ya? ¿Tienen duda? Consulten, que es lo mejor. Así que ahora nos vamos a ir de lleno al objetivo en este mes tan importante para el país como lo es el mes de la patria. El objetivo de esta clase es crear trabajos de arte y diseño a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas para dibujar, pintar, cortar y unir. ¿Cómo? ¿Cómo puedo cumplir este objetivo? ¿Haciendo qué? ¿Que tenga relación con nuestras fiestas patria? Por supuesto que tiene relación con las fiestas patria, porque vamos a confeccionar un volantín. ¿Ya? Ahí van a demostrar el dominio que tienen ustedes para la realización de este desafío, que es confeccionar un volantín. Pero también es importante en esta fecha nosotros sepamos que las fiestas patria y el 18, que el mes de septiembre, el mes de la patria, que dentro del mes de la patria está la independencia de Chile, que es lo más importante durante este mes, y que los días especiales son el 18 y el 19, porque en esas fechas típicamente se realizaban ramadas, juegos populares y desfiles. Digo se realizaban porque así como está la situación hoy en día, es muy difícil tener ramadas, desfiles, ceremonias en nuestro país. Juegos populares puede ser porque como se autoriza a disfrutar de estas fiestas patria en familia, y bueno, las familias pueden programarse ahí con algunos juegos, competencias volantín, dembo, guerralluera, etc. ¿Ya? Eso, cada familia, ¿no es cierto?, va a definir de qué forma pueden entretenerse durante estas festividades. Bien, vamos a las actividades, vamos a preparar el lugar de trabajo, vamos a recopilar materiales, ojo aquí, son dos palitos de coligüe o de caña, como le llaman a ustedes, y si no tienen esos palitos de caña o coligüe, puede ser cualquier palito que sea flexible, que se pueda doblar, ¿estamos? Bien. También, pegamento, papel de volantín. También, si no tienen papel de volantín, se puede hacer en un papel de regalo, en un papel de diario, lo que ustedes estiven conveniente pueden utilizar para poder confeccionar el volantín. Hilos, reglas, lápiz grafito, lápices de colores, la croquera, por supuesto, o cuadernos de artes visuales, lo que ustedes estén utilizando es muy importante porque ahí ustedes van a crear unos diseños de volantín. Hagan varios, no hagan uno solo. Hagan varios, seleccionan uno, el que a ustedes más les gustó, y luego lo confeccionan. Aquí hay que seleccionar. Estas son sugerencias de paso porque estoy seguro que más de algún papá o a ustedes mismos han confeccionado, o a alguna familia, han confeccionado un volantín casero más de alguna vez. Por lo tanto, esta es sugerencia, que en primer lugar deben cortar el papel de volantín o el papel que vayan a utilizar en un cuadrado perfecto. ¿Ya? Matemáticas, cuadrado perfecto. Ustedes deciden el porte, los centímetros que van a realizar el volantín. Una vez que tienen el cuadradito perfecto, van a doblar las puntas, dos solamente, dos extremos del volantín, de este cuadrado, de un centímetro cada una. Un centímetro. Le van a echar pegamento y lo van a pegar. Y eso le va a quedar como una pestañita o un doblé. ¿Ya? Que es muy importante. En tercer lugar, van a colocar, tienen el cuadradito, está listo, las pestañitas, van a colocar el palito que va al centro o en forma diagonal. diagonal, diagonal, ¿ya? Bueno, lo que tienen que hacer antes, ¿ya? Lo que tienen que hacer es cortar los palitos, por supuesto, antes de ponerse a ubicarlo en el papel. Van a cortarlo de acuerdo a la medida que ustedes hicieron el cuadrado. ¿Ya? Los dos tienen que ser palitos iguales, de la misma medida. Bien, luego pegan el palito curvo, o doblado, como quieran llamarle, pero algo muy importante, tiene que ser a una distancia de 10 centímetros desde la punta hacia abajo. Desde la punta hacia abajo, 10 centímetros. Toman la regla, la miden. Pueden marcarla con un lapicito de grafito para que sepan dónde va a ir el palito curvo. Le ponen pegamento y ponen el palito curvo sobre el papel. ¿Ya? Aquí es importante que ustedes lo dejen un buen rato. Le pongan peso encima, ¿ya? Para que este no se despegue y quede firme. ¿Estamos? Bueno, de todas maneras, aquí aparecen los que yo les estoy dando como sugerencia. Por ejemplo, estamos midiendo el cuadrado perfecto. Acá el palito que va a diagonal. Luego que hicieron las pestañitas, una ahí y la otra acá. Luego que hicieron las pestañitas, nos vamos al palito curvo. Está marcadito, los 10 centímetros de ahí a la punta. 10 centímetros. Le ponen peso a esto y le va a quedar un lindo volantín. Ahí hay algunos ejemplos de volantines, pero yo estoy seguro y no me cabe duda de que ustedes van a ser volantines más bonitos que esos. Una vez que terminan el volantín, ¿ya? Van a sacarle una fotografía al volantín y al diseño. El diseño y el volantín. La sacan las fotitos y me la van a enviar vía correo electrónico que está ahí o vía WhatsApp. Bueno, esto, el WhatsApp y el correo están también en la guía que van a llevar a su casa. ¿Ya? Así que niños, jóvenes, alumnos, alumnas, no me cabe duda que me va a quedar, como les decía, volantines más bonitos que estos. Así que manos a la obra, reiterar la felicidad que siento en poder comunicarme nuevamente con ustedes y aprovechar de enviarles un cariñosísimo saludo a su familia. Así que manos a la obra y a cuidarse. a mi lado y a la obra y a tu y a ti y a la obra y a tu 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 y McMaster